señores hay que contarlos dijo el jefe José Maracayo que hay que contar la historia como un chisme porque a su vez se hace eco de Harari para que la comunicación sea más efectiva para que sea más efectiva o sea no es que nosotros somos chismosos porque queremos no no aquí somos chismosos por naturaleza por un mandato biológico por un mandato quieran o no quieran nacen así no tú eres que dice que el dominicano es chismoso no no todos todos recuerda que México es también fuente de chismes recuerda la vecindad del Chavo claro todo se componía en base un chisme siempre un chisme y siempre pagaba golpeado don Ramón Rondamón bueno señores usted no sabe lo que está pasando en Colombia bueno vamos a ver se está desgranando Petro pero ahora que se está se estaba desgranando desde el inicio ahora por un maldito chisme de este largo es que se está armado miren el jefe de campaña de Petro que muchos dicen que lo llevó al poder y que fue quien dio esos 700 mil votos de diferencia para ganar en la en la segunda vuelta se llamaba se llama Armando Benedetti Armando Benedetti vaya apellido sí 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 nada que ver nada que ver claro con Mario Benedetti nada con Mario Benedetti que dio que tú dices en la campaña fue el jefe de campaña de él el full card y dicen exacto el full card de él el full card de él y dicen que él fue quien facilitó o que ligó esos 700 mil votos de diferencia para él coronarse presidente de la república en la segunda vuelta el trabajo de un jefe de campaña es ese buscar los votos claro buscar los votos ese señor que tiene una fama no muy santa empezó siendo uribista el requisito de los jefes de campaña empezó siendo uribista después de Santos partidario de Santos y luego cayó con el hombre porque en el 2021 fue muy fino y dijo coño este hombre va a ganar ahora pan y se tiró para allá el tipo leyó el momento este tipo va a ganar y tengo que coger para allá y bueno lo entendió muy bien el señor Gustavo Petro dijo yo necesito un tigre así para que busque los votos porque yo nunca tenía un tigre así entonces ¿qué pasa? él era su jefe de campaña pero también tenía de asistente a Laura Sarabia Laura Sarabia era una mujer de confianza de Fernando de Armando Benedetti porque Benedetti la empleó y fue su asistente personal desde el año 2016 cuando ella tenía 22 años ella es jovencita entonces ella pasó a ser sabiamente Fernando Armando Armando perdón Armando si si que te veo Fernando Armando cuadrando su entorno dijo no espérate la asistente la asistente personal de este señor tiene que ser una mujer que responde a mí entonces pone a Sarabia de asistente personal de Petro de Petro del presidente Gustavo Petro del próximo presidente de la república era su o sea los rodeos claro dice no espérate la gente de confianza de él full eran esos dos y imagínate esta mujer que imagínate con ese poder que ya sabe ella la querida tiene que decir mire presidente levántese mire él tiene que acotarse aquí porque vamos a dar un mítin en tal y tal sitio mire señor senador porque yo creo era senador todavía señor senador mire tiene que bueno una persona que escuchaba conversaciones porque estaba cerca de él claro claro que sí una mujer ya que se había vuelto también de su alcalde total confianza él fue él fue sí pero de ahí brinca para la presidencia no no y senado sí al senado él era él era senador era alcalde era alcalde de Bogotá sí pero no pero no pero no en esta etapa o sea no en la etapa que él que él gana la presidencia el punto es que este señor que esta señora da el golpe da el golpe de gracia digamos que da el golpe se hace con el santo y la limosna más bien la señora la muchacha sí la hora sarabia porque porque el hombre nombra a ella jefa de gabinete que era el cargo que quería Armando Benedetti andará y mandó a Benedetti tú sabes para dónde embajador en Venezuela porque descubrió el complot descubrió para qué descubrió que descubrió que era esta muchacha bueno vamos a seguir que termine el cuento bueno el punto es que lo ha mandado para allá y de ese día desde el día uno que lo mandó para allá el tigre dijo ah tú me afueriaste pues yo voy a ver cómo es que o tú cambias esa decisión o nos degranamos todo aquí empezó a hablar varias veces hablaba con Laura Sarabia diciéndole mira me siento afueriado que lo que pasa y tú me debes a mí más fidelidad que al presidente porque si tú si tú tú llegaste ahí por mí y es verdad claro es verdad puse ahí como mi pieza principal imagínate asistente personal del presidente entonces la vaina se vuelve un culebrón un culebrón de verdad una novela de verdad cuando la señora Laura Sarabia cancela interroga supuestamente interroga pero a modo así como de en sótano oscuro y con polígrafo y toda la vaina detector de mentiras a su empleada doméstica porque supuestamente se robó 7 mil dólares la mujer denunció eso a la prensa en Colombia oye eso que necesidad tenía le robó 7 mil dólares supuestamente la muchacha de limpieza a ella pero lo digo que necesidad tenía ella de ser un escándalo de eso cuando ella podía resolver eso bueno que pasa bueno que pasa el señor Benedetti la contrata a ella como empleada de su a la muchacha que han acusado de robo no pero te estoy diciendo que hay un complot tú no entiendes no es una serie de Netflix es una serie de Netflix se la llevó se la llevó para allá hay una serie para sacarle toda la información que esta muchacha la asistente porque hay un complot porque Benedetti quiere manejar toda la información que se deriva de Gustavo Petro de esta muchacha se me pidió el nombre que era la que Laura Sarabia y por consiguiente dijo quien sabe mucho siempre las muchachas de servicio escuchan todo y saben quien entra quien sale con quien habla como se viste y como no por consiguiente dijo espérate me están jodiendo estos dos Petro ya me jodió me sacó del país inmediatamente vayas para Venezuela y a esta me la deja ahí cuando fue yo que la puse entonces ahora yo necesito recopilar toda la información suficiente que haya para joder a esta muchacha y a Gustavo Petro pero ya Petro está jodido yo le voy a decir por qué ahora pero bueno el punto el punto es que nada eso se ha divulgado por todas partes el señor Armando Benedetti tiene un solo un punto débil disculpa se han filtrado audios claro se filtró un audio se filtró un audio de él discutiendo con Laura Sarabia y diciéndole hijo de puta como hablan ellos con ese lindo muy bonito que hablan los colombianos por cierto todos los colombianos que no estén hablando la palabra queda está chulo marica hijo de puta diciendo todo ese tipo de cosas y diciendo aquí nos vamos a hundir todos aquí nos vamos a hundir todos claro y eso salió en el programa ya tú sabes que es opositor al presidente que semana semana es un canal de derecha entonces el punto es que se le ha armado tremendo lío a Petro y ha pedido y pidió la renuncia de los cargos de cuáles cargos de ellos dos de embajador de Sarabia como jefe de gabinete y el asistente exacto como embajador que renuncie el asunto es que el tema sigue rodando sigue rodando en Colombia y según he leído en varios medios de comunicación no se detiene ahí vienen más partes y un enemigo tan poderoso como Armando Armando Benedetti y tan chismoso porque ha dado y tan chismoso porque ha dado muchísima entrevista diciendo muchísimas cosas de que él consiguió cuarto incluso ha sugerido que ese dinero de la venta de sustancias ilícitas de la venta de sustancias ilícitas joderse el mío no jodemos todo ya ok ya no vamos a joder todo aquí porque el tipo tiene también acusaciones diversas hay muchas hay muchas él tiene diversas acusaciones de corrupción y de otras cosas bueno ese terreno es de él el lodo es el terreno el presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia con muchísimos frentes con muchísimas aristas de corrupción de cosas antimorales de tráfico de influencias recuerden señores que Gustavo Petro cuando en su juventud perteneció a las FARC era guerrillero ese señor se meteaba a la selva a la montaña era guerrillero y que hacía las FARC como se alimentaba las FARC del dinero del narcotráfico desde Pablo Escobar desde los 70 él era jovencito 16, 17 años se enganchó en las FARC imagínense ustedes un presidente ex miembro de las FARC llega a Colombia como presidente entonces hay muchos casos muchos casos sonados de corrupción y de cosas malas vidas por parte de Gustavo Petro que antes de de lo que se está contando disculpa pero estás diciendo como que ser guerrillero es sinónimo de algo malo antos antos no eso no es necesariamente mal esa es tu posición entonces este señor ha tenido varios escándalos el último fue el de su hijo el de su hijo que también se divorció de la esposa porque la esposa le descubre un cuerno y la esposa del hijo de Gustavo Petro sabe como se manejaba este muchacho y ella afirma afirma en varios medios de electrónicos en Colombia que este muchacho el hijo de Gustavo Petro recibió dinero de narcotráfico para la campaña de su papá si es un chisme horrible que duró varios días que de hecho estaban pidiéndole ya la renuncia de Gustavo Petro porque también estaba ahí metido adentro el hermano de Gustavo Petro es una situación muy difícil porque la esposa las esposas del hijo tiene pruebas dice como con quien se reunía cuánto dinero recibía cuánto dinero se quedaba el hijo de Gustavo Petro de todo ese dinero que llegaba del narcotráfico para la campaña del papá igual que el hermano igual que el hermano del presidente Gustavo Petro es decir Gustavo Petro llega a Colombia y desde antes de llegar al ser presidente de Colombia ya cuando fue alcalde de Bogotá también había todo este tipo de situaciones que lo rodeaban de hecho hubo un una investigación muy fuerte porque Bogotá tenía un problema muy muy difícil durante muchos años nunca se pudo restablecer el sistema de recoger basura en las calles de Bogotá los bogotanos han sufrido por muchísimos años ese tipo de inconveniente y que ningún gobierno ningún alcalde pudo solucionar y se supone que llegaba Petro con una de las promesas para ser alcalde que era que iba a manejar directamente a las empresas que iban a recoger la basura lo iba a hacer el Estado lo iba a hacer el gobierno la alcaldía y le iba a quitar todas esas concesiones que tenían los privados para recoger basura porque no servía y finalmente también falló Petro no pudo hacer eso y el dinero que estaba designado para eso lo utilizaba para cuestiones personales entonces Gustavo Petro viene de un hoyo para sacar a otro sacar otro y saltar a otro mira ahora y finalmente esa es la consecuencia de la izquierda de la izquierda tradición de la izquierda radical de lo que fue Gustavo Petro y eso y eso tiene consecuencias como la que estás viendo ahora se salvó de que su hijo y el hermano no estén presos pero viene arrastrando ese lastre del narcotráfico en Colombia saben y dicen mucho que Gustavo Petro llegó ahí por el dinero del narco y ese señor desde las FARC ya movía ese tipo de situaciones pero no estoy de acuerdo contigo como tú dices la izquierda radical porque al final del día lo que se está demostrando con Gustavo Petro Petro que es más de lo mismo porque si vamos pero era de izquierda si a eso vamos si a eso vamos si está bien pero si a eso vamos si a eso vamos y Uribe Uribe si tiene Uribe si tiene un pasado mucho más oscuro que el mismo Petro lo tiene más oscuro y como vemos Petro lo que hizo para llegar al poder fue ¿qué? transarse transarse ¿cómo hacen todos los candidatos presidenciales en el mundo y precisamente en Latinoamérica ¿qué es lo que tú tienes que hacer? nada transarse y tú sabes qué significa transarse pero aquí había pero la gestión la gestión de Petro en la alcaldía de Bogotá fue una gestión reconocidísima no solamente en Colombia sino en el mundo entero la gestión y por eso esos son los méritos que él tiene para conquistar luego la senaduría según los periodistas según los periodistas según los periodistas en Colombia según los periodistas en Colombia y no solamente los periodistas de derecha también los periodistas que de alguna manera siempre siguieron la carrera de Petro dicen que fue nefasta la gestión de la alcaldía en Bogotá Sí, ellos lo dicen ellos lo han criticado mucho lo que pasa que el contexto en el que estaba la sociedad colombiana cuando Petro se lanza a la presidencia era muy distinta ya los colombianos estaban jartos de que ningún ni Uribe ni Santos ni el otro chiquitito ¿cómo se llama? se me vio el nombre del bajito que también se apega Gaviria no podían solucionar los problemas básicos de Colombia Colombia viene arrastrando Colombia viene arrastrando una serie de situaciones que tiene mucho que ver con el narcotráfico con el dinero con la delincuencia con la educación que ningún gobierno le ha podido responder Fernando Colombia Colombia desde y hay que ser justo yo no soy uribista pero desde los gobiernos de Uribe para acá Colombia lo más que ha hecho es crecer en su economía en su desarrollo social y bajar la violencia ¿en qué? Sí y Santos fue quizás uno de los mejores presidentes pero ¿cuál violencia? ¿de qué violencia estás hablando? si por ejemplo cuando Petro era alcalde cuando Petro era alcalde acuérdense que Petro y Bukele tuvieron un encontronazo cuando Bukele saca lo de las cárcel espérate los números están ahí te lo voy a decir porque Petro criticó muchísimo a Bukele diciendo que no que la delincuencia no se trataba con mano dura ni con ese sentido no que había que crear universidades decía Petro le dijo le refutó eso a Bukele por Twitter su estrategia está muy mal hecha no hay que ser radicales con los delincuentes hay que generar universidades y que resulta que cuando Petro era alcalde los homicidios en Bogotá aumentaron ahí están las estadísticas no lo tengo ahora mismo porque son números eso habría que no 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 eso habría que disminuir la dilincuencia ahí están los números y te los voy a decir para el próximo corte porque ahí los tengo anotados cuando hice el análisis en donde se cargó con Aneudi Santos porque fue un tema muy interesante cuando Petro lo refuta a Bukele y entonces ahí entran los números había más delincuencia en Bogotá cuando Petro llega a ser alcalde que antes no me acuerdo cómo se llamaba el alcalde que estaba antes en Bogotá pero cuando él llega al poder los homicidios aumentaron 25% en Bogotá para que tú te des una idea entonces estaba refutando a Bukele de una forma pero si usted no hizo nada en Bogotá al contrario aumentó la delincuencia en Bogotá durante su periodo cuando fue alcalde entonces no estoy de acuerdo contigo que dices que disminuyó la delincuencia para nada Petro aumentó el tráfico de droga y está ahí cuando fue alcalde protegía a varios narcotraficantes que ahora mismo ya están presos y ahí están los diarios de colombianos entonces por eso cuestionaban mucho la llegada al poder de un paramilitar como Petro y yo creo que desde ahí ya Colombia estaba marcando un grave error para haber elegido a este presidente pero como llega de izquierda llega con ideas según nuevas revolucionarias llega idea de inclusión espérame etcétera etcétera y la sociedad colombiana ya estaba aburrida y le dieron una oportunidad le dieron una oportunidad su cátedra su Petro cátedra no porque yo no estoy a favor de Petro pero lo que te quiero decir es que sucedió eso para mí la sociedad colombiana está a bajarte la única opción era vamos a escoger algo diferente y la única diferencia era Petro y ahí están las consecuencias vean cómo está Colombia ahora cómo está Colombia ahora te estoy diciendo que con más delincuencia te estoy hablando de que con más cosas de narcotráfico narcotráfico el hermano del presidente en el año 2000 tú sabías lo que era Colombia en el año 2000 tú sabías los millones de ilegales que habían en Venezuela en los 90 de Colombia y la inflación que había en Colombia o sea y eso sigue igual el progreso de Colombia del 2000 para acá ha sido una de las cosas más increíbles que ha pasado en Sudamérica o sea por Dios y entre los números mienten perdón los números mienten ahí están los números entra en la página oficial de la policía para que tú veas bueno tráelo pero este lo que digo es vamos o sea esta situación con Petro iniciando prácticamente el gobierno o sea yo no veo no veo en qué lo en qué lo afecta a él su gestión de gobierno o sea hasta que este señor el ex jefe de campaña no diga no diga cosas y creo que no tiene nada que decir ¿sabes por qué? porque Petro lo votó ¿me entiendes? lo votó si no porque sabemos cómo se manejan los políticos aquí y es lo mismo en toda Latinoamérica tú no puedes votar a un jefe de campaña tuyo que tenga información tuya ¿qué pasó aquí con jefe de campaña aquí? con todos los escándalos y los líos que se metió ¿qué pasó? ¿lo votaron? no le dieron le dieron una botella hablaron con él le dieron una botella fuera del país se bajó el agua pero ahí está ese señor cobrando ¿entiendes? tiene secretario tiene un secretario de estado sin cartera prácticamente eso si no tiene información del presidente el presidente lo vota como Petro votó a esta gente a los dos lo votó no a él no a los dos ah ustedes votaron los dos pidan su renuncio hablen hablen ahora a uno lo sacó del país como embajador y la otra le pidió bien están votados todavía no están votados no han renunciado no han renunciado pero renunciaron él inclusive mira él fue inteligente con eso con este tema del nombrarlos porque él mismo dijo déjame yo mandar a este hombre para una embajada fuera del país porque él sabe la tendencia a ser lioso de Armando Benedetti yo creo que él fue inteligente él sabía claro Petro sabía Petro sabía el juego me está metiendo me está metiendo un asistente yo lo necesito lo necesito porque es un tipo con experiencia de mover gente claro y de conseguir votos pero me está diciendo méteme esto como a tu méteme a Jeva como tu asistente ok bien la coptó la coptó ¿verdad? claro ¿pero qué tú crees? yo sé ah ganamos para afuera para Venezuela para Venezuela ¿lo dividió? claro porque sabía inteligentemente sabía que Benedetti dominaba a esta muchacha con toda la información que se le puede sacar alrededor del presidente hasta ahora Petro en esta película por lo menos en este capítulo sale bien parado ahora vamos a ver qué pasa vamos a ver qué dice Armando Petro no está bien parado desde que llegó al gobierno de la presidencia de Colombia no está bien parado Armando está Armando está como así como Nerón fue que prendió Roma ¿no? él está ardiendo Roma porque él inclusive ha sugerido en una entrevista que Petro le gusta lo mismo que a él el alcohol y el perico eso es chisme eso es eso es lo que dice Fernando eso es chisme pero eso está divertido señores colombianos que van a ir aquí abajo si tengo razón Maracay dice que Colombia ha estado mucho mejor desde el Dombi para acá pero bueno señores comenten comenten sobre ese caso mi misión fue traerles el chisme y hablar de ello ¿cómo está Petro? ¿cómo está Colombia? bueno los colombianos saben más al final del día son los que saben más cómo está Colombia y sí colombianos hablen de eso pero que no solamente abren los petristas los antipetristas lo que lo que están decepcionados todo hacernos correcciones hacernos algunas observaciones no importa porque este tema lo trajimos ¿para qué? para chismear esto es La Quinta Pata José Maracayo Edwin Cruz Fernando González Mario Herrera recuerden darle like colombianos campanita activar comentar like on like todo eso y mucho más todo, todo, todo eso sí ¡escríbete! ¡escríbete! ¡Gracias!